Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes, queridos usuarios de la red y que hoy nos acompañan acá en el Teatro Municipal de Jardín. Nos encontramos con José Fernando Castaño y con Gabriel Ángel, dos fotógrafos silvestres y de aves. Vamos a conversar con ellos en estos 25 minutos. Recuerden que esta es una de las tertulias que realizamos desde el Teatro Jardín con la agenda de Confenalco Antioquia. Bueno, me gustaría saludarlos. Ustedes están allá en el teatro, yo me encuentro en Medellín. Deseoso de poder estar reunido con ustedes en algún momento que nos permita estas contingencias. José Fernando, ¿cómo estás? Andrés, muy buen día y muy buen día para todos y todas. Eso, y Gabriel, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Eso, perfecto. Bueno, comencemos. ¿Desde cuándo? Y ustedes se reparten ahí la palabra, en parte están juntos. Entonces, comencemos por lo primero. ¿Cuándo comenzaron ustedes y cómo se iniciaron en la fotografía? No sé, Gabriel, si nos quieras contar. Listo, claro. Bueno, yo en el tema de la fotografía llevo aproximadamente ocho años. Pues, obviamente empezó como un hobby, como con la curiosidad de querer conocer qué es lo que tenemos acá en Jardín respecto a la naturaleza, ¿cierto? Toda la biodiversidad, porque siempre me ha intrigado mucho un pueblo pequeño rodeado de montañas. Entonces, algún día quise salir con una camarita semiprofesional, sencilla, a caminar y a documentar todo lo que se me atravesaba por el lente. Entonces, desde ahí pues empecé como a apasionarme bastante por el tema de la fotografía de naturaleza. Y he venido haciendo pues como ciertos, no sé cómo llamarlo, como algunos registros pues. Empecé, por ejemplo, con paisajes, luego me llamó el tema de la macrofotografía, perdón. Y último pues me he dedicado más que todo a hacer la fotografía de aves. Entonces, ahí vamos. Eso es como el recorrido pues resumiendo, ¿cierto? Y José Bernardo, ¿cómo te iniciaste vos en la fotografía? Bueno, yo antes de ser biólogo quise ser ingeniero ambiental y en la universidad tomé un curso de fotografía como en el 97. Después en el 2001 empezamos acá en Jardín con el proyecto de los orejes amarillos y nos enviaron un equipo pues súper bueno. Un lente grande, 300 milímetros y una cámara profesional. En esa época era pues todo con rollo, con film. Yo tenía, digamos, los conceptos claros y hacía algunas fotos para el proyecto. Entonces, estuve como dos años ese equipo y fue muy bien. Entonces, para las fotos para los informes y curiosidad con aves y con plantas, básicamente. Y ya luego, en el 2010, básicamente, que empecé a guiar tours de observación de aves por esta región y por otras regiones del país, ya empecé pues como con lo básico, con una cámara bridge y ya después con una cámara profesional. Y siempre he estado pues con un equipo en campo. Cuando voy a algún lugar, no solamente pues en Jardín, porque pues es, digamos que es una necesidad como guía, tener con qué hacer los registros para la promoción del trabajo mío, para poner también en los reportes de viaje de las empresas a las que, con las que trabajo. Entonces, pero cada vez le cojo más amor a la fotografía, pues básicamente. Ha sido un proceso no continuo, pero que he logrado pues como disfrutar durante el tiempo. Eso. Y ahí mismo te pregunto, José, ¿tu referente es en la fotografía quiénes son? ¿Tenés algún referente de fotografía de naturaleza que digas, uy, este trabajo lo he visto y me gusta? Buena pregunta. Bueno, recientemente, hace como dos años encontré un video que me impactó mucho de un fotógrafo británico de naturaleza, se llama David Yarrow y él hace fotografía blanco y negro. Pues lo que me impactó del hombre es que él dice que él espera en un año hacer tres o cuatro fotos buenas. O sea, su producto final, después de un año de trabajo en diferentes continentes, es tres o cuatro fotos para exposición. Ese es como el top. Aquí en Colombia hay un amigo, Luis Fernando Serna, a quien admiro mucho por su técnica fotográfica. Y hay un señor en España, Mario Suárez Porras, creo. Es un fotógrafo de aves, es un profesor de escuela y básicamente su principal hobby es la fotografía, pero ha ganado premios a nivel internacional. Entonces, son como referentes de diferente índole, pero de los cuales he aprendido también conceptos. Muchas gracias, José. Y Gabriel, cuéntanos vos, ¿qué referentes tenés, a quiénes tenés? Ahí como en tu background, que dices, me inspiran, voy hacia allá. Sí, bueno, pues de aquí de Colombia creo que Memo Gómez Fernández es muy, muy buen fotógrafo de aves colombiano. Hay otro personaje también norteamericano, pero ya saliéndose del tema de fotografía de naturaleza, que más que todo se dedica es a la fotografía de retrato a blanco y negro, que se llama Lee Jeffries. Es un man súper teso, pues, y del cual he aprendido bastante, sobre todo con la fotografía de retrato, pues que es otro tema que también me llama mucho la atención. Esos dos, pues entre otros, que no recuerdo el nombre porque son fotógrafos hindú, pero son súper tesos, muy talentosos. De hecho, pues creo que los considero como de los mejores fotógrafos que hay a nivel mundial. Obviamente no sé, no recuerdo el nombre en este momento, pero esos son como los referentes que he tenido a lo largo del tiempo. Listo, Gabriel, muchas gracias. También he visto, pues, rastreándote un poco en tu trabajo, Gabriel, he visto el video. ¿Trabajas el video también? ¿También jugás con algunos otros equipos, como drones y grúas? No sé, porque tenés un trabajo sobre eso, ¿no? Sí, claro. Bueno, otra parte del hobby, pues, que me llevó a conocerlo, la fotografía, ¿cierto? Ha sido el tema de video. He tenido la fortuna, pues, como de hacer varios documentales cortos, casi todos independientes. También me enfoco mucho en el tema de naturaleza. Cuento, pues, con varios equipos, un running, un dron, diversos lentes, macro, lentes, pues, telezoom para hacer justamente la fotografía y el video de aves, tripodes, bueno, pues, los jugueticos que uno llama, ¿cierto? Para poder desempeñarse bien en el tema. Perfecto. Te me adelantaste un poco ahí con el tipo de equipos que utilizas, pero, ¿dónde podemos ver tu trabajo? No solo el fotográfico, sino también el videográfico que tenés. Contanos un poco de eso. Bueno, listo. Creo que la mayor parte de las fotografías que hago las estoy poniendo últimamente en Instagram. Soy arroba Gabriel Ángel M. Y también tengo un pequeño canal, pues, en YouTube, donde subo los videitos que hago. Casi todos los videos son alrededor de tres, cuatro minutos. Entonces, ahí pueden como mirar, pues, como el seguimiento del trabajo que he venido haciendo a lo largo de estos años. Muchas gracias, Gabriel. José, contanos un poco de eso. ¿Con qué equipo trabajas? Bueno, actualmente. ¿A vos te tocó fotografía análoga? Sí. ¿Y vos mismo revelabas? No. ¿Tus rollos? No, en esa época aquí había un fotógrafo local que tenía un laboratorio y él me revelaba, o eventualmente en Medellín. En la universidad, digamos que conocí la técnica, pero nunca tuve como laboratorio propio. En este momento tengo un equipo que ha sido muy popular a nivel internacional para los guías de aves, que es una Canon 7D Mark II con el teleobjetivo que es Canon 100-400 Mark II. Básicamente ese es el equipo, pues, como más guerrero que se ha posicionado en los últimos años. Ahorita hay otros que lo están reemplazando, pero ese es el equipo que lleva a campo. Y eventualmente lleva un gran angular, 11-16 y ya. Básicamente es eso y el celular. Genial, genial. Y participaste en un documental, Birders, Los Pajareros. Fuiste sonidista. Contanos esa experiencia un poco, José. Bueno, muy bien. Eso fue un proyecto básicamente de ProColombia, ¿cierto? Desarrollado por Wearnext, que es una productora audiovisual con sede en Bogotá. Entonces, básicamente me contrataron para que fuera el guía del director y la productora en campo. Básicamente fue a través de la primera ruta de observación de aves en Colombia, que se llama la Ruta de Aves del Norte. Entonces empezamos en la Serranía del Perijá, en la Guajira, en Camarones, después Parque Tairona, Minca y finalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces hicimos la preproducción 10 días visitando las locaciones para buscar las especies claves que necesitábamos que quedaran en el documental. Y básicamente ese iba a ser mi trabajo, ¿cierto?, como guía de esa salida. Pero en campo el director vio que yo tenía un micrófono unidireccional para aves. Mejor dicho, algo adicional que cargo a la cámara y es cómo capturar sonidos que uno necesita eventualmente para atraer aves. Entonces, la empresa tiene un ingeniero de sonido en la sede, pero que no sabe de aves en campo. Entonces me dijo, usted quiere ser sonidista para el documental después, porque básicamente el sonidista de ellos puede hacer la edición, pero yo necesitaba enfocarme en buscar las especies raras, que era, digamos, la experticia. Entonces ya me contrataron para el rodaje, que fueron 18 días. Entonces hice de guía, buscando los pájaros raros y de sonidista también, con un equipo que nunca había utilizado, con una parábola. Es como lo más real, ¿cierto?, que uno puede tener en sonido. Porque uno puede aislar un ave en una bandada o si un ave está muy lejos, uno puede enfocar o direccionar la parábola y neutralizar la especie que uno necesita. Entonces fue una experiencia súper, súper bonita. ¿Y cómo así, José, que utilizas sonidos para atraer aves? Contanos un poco, ¿vos utilizaste esa técnica constantemente? No, no constantemente, en algunas situaciones y en algunos ecosistemas. Por ejemplo, en la Amazonía o en los Andes hay algunas aves, pues como hormigueros, que son aves muy conspicuas, que están en la parte baja del bosque, que no salen nunca porque son insectívoros, que definen un territorio. Entonces son aves que uno normalmente no va a ver, pues como un azulejo o como un turpial, que son muy vistosos. Entonces esa técnica se llama playback, básicamente es reproducir el canto o el llamado de esa ave que uno quiere observar para que venga a defender el territorio o se sienta atraída por cortejo y ya poderlo observar o fotografiar. Honestamente, no es una técnica, pues como que use mucho y que me guste mucho porque tiene sus implicaciones. Uno puede perturbar el hábitat o el comportamiento o la reproducción de la especie. Entonces es algo que uno aprende pues como con el tiempo, hasta dónde se debe usar y en qué épocas. Perfecto. Sí, bien, muchas gracias, José. Gabriel, en tu experiencia como fotógrafo de aves, ¿cuántas has llegado a fotografiar en tu experiencia? Sí, bueno, en este momento pues obviamente llevo el listado y voy por casi 270 más o menos especies diferentes. De las un poco más de 400 que tenemos acá en Jardín, ¿cierto José? Sí, entonces voy casi un poquitico más de la mitad, por decirlo así. Gabriel, ¿y cuál es tu favorita? Sí, definitivamente mi ave favorita es el bien parado, el Nictibius griseus, me parece fenomenal. Es un ave pues de hábitos nocturnos con un camuflaje perfecto. Es difícil de encontrar porque en el día se queda muy quieto, en una guadua, por ejemplo, pasando como el día. Entonces es casi imperceptible, o sea, tiene que estar a veces muy expuesto para uno poderlo ver. Y obviamente prestarle mucha atención pues como al entorno donde uno está, ¿cierto? Pero ese es el que más me llama la atención, el bien parado. Eso, ¿y qué es lo más difícil, digamos técnicamente y humanamente para un fotógrafo de aves? ¿A qué se enfrenta un fotógrafo de aves? Yo considero que lo más difícil de hacer fotografía de aves es la luz, porque a veces, o sea, tienes una especie tan particular como las que comentaba José anteriormente, por ejemplo, los hormigueros que se mantienen siempre abajo del bosque pues, a oscuras. En ocasiones ocurre pues como, no sé, llamémoslo un milagro que salen, pero entonces hay una luz muy, muy mala. Para uno poder hacer un buen registro es demasiado difícil, se mueve muy rápido también. Entonces yo consideraría que lo más difícil pues que es como el reto, la luz. Perfecto. Muchas gracias. Sí, es indudable que en el bosque, pues digamos que la luz es la reina, incluso hasta por su ausencia, ¿no? Y José, ¿cuál es esa imagen tuya que tenés en toda esta época de fotógrafo de aves? Entonces, que digas, ¿es tu favorita, tu imagen favorita? Wow. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que he tenido varias porque yo no tengo como una especie que sea solo una para toda la vida, sino que he tenido momentos. Entonces, por ejemplo, aquí en Jardín, cuando se abrió pues como el lugar para el gallito de roca, o sea, fotografiar al gallito de roca es un reto por el manejo de la intensidad del rojo versus la luz. Entonces, si está muy abajo, hay poca luz. Si está muy arriba y le da un rayo de sol, es un reto. Entonces, digámoslo así que por un tiempo fue como un reto y le he logrado como unos retratos, básicamente de la cabeza. Esa especie durante un tiempo fue como mi reto hasta que, digamos, que logré lo que quería, ¿cierto? Y como dice Gabriel, son condiciones que uno no puede manejar, entonces básicamente uno está expuesto a la luz, al ángulo, al comportamiento. Y recientemente una especie que fue descrita, que fue básicamente la última especie descrita hace un par de meses, es un tororoi, gralaria alvaresi, que la tenemos acá en la parte alta. Y hay una señora muy especial de acá, es de Río Sucio, pero ella, digamos, que empezó su curiosidad. Ella vivía en una finca, ahora vive como en la finca de la familia y ella alimenta con lombrices y chisas o momohois estos tororois, que son insectívoros. Entonces, fotografiar, digamos, era más como lo simbólico de ir a fotografiar una especie nueva para la ciencia, ¿cierto? Una especie que se consideraba subespecie y que se encontraba en los tres brazos de los Andes más la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero ahorita la de la cordillera occidental resulta que es endémica de Colombia, entonces uno iba a manizales, pues veía la otra subespecie, pero tenían diferencias. Entonces, el ir aquí a Jardín, pues al patio de la casa, a hacer una buena foto de esa especie, yo creo que fue la última. Ahí en Instagram tengo como algo que también me llenó de satisfacción. Eso, contanos dónde podemos ver tu trabajo, incluso ver el documental de The Birders. Muy bien. Bueno, básicamente el trabajo fotográfico, que no es tan amplio, está en Instagram, arroba, guión bajo, José Castano. Esa es mi cuenta. Y el trabajo de The Birders está disponible en YouTube. The Birders, entonces ahí está la colección, porque es un documental principal, que fue el que grabamos en el norte, y después hay una serie de cinco regionales. En uno de esos también fui coprotagonista, en el de los Llanos, ahí no fui guía, pero no fui sonidista. Entonces, ahí están disponibles y ya creo que están traducidos. Hace poquito Caracol lo tradujo al español. Inicialmente el trabajo fue publicado en inglés para atraer observadores de aves internacionales. ¿Listo? Y esa relación, José, que hay ahí entre la fotografía, el turismo, las aves, ¿y por qué jardín? ¿Por qué todo eso confluye allá en jardín? Bueno, eso es una buena historia. Lo que pasa es que jardín, digámoslo así, en una línea de tiempo es nuevo para los ojos de los naturalistas. Es decir, aquí no pasaron naturalistas como fueron al Páramo de Frontino, como fueron al Magdalena Medio, al Asunzón, a Norí, porque había minas o porque había proyectos. Entonces, jardín, digamos que desde mi punto de vista, si Gabriel me puede complementar, desde que encontramos la población del oro, orejillo y amarillo acá, han llegado muchos pajareros, pajareros en general al inicio y después con el boom de la tecnología y que podemos acceder ahora a cámaras de todo presupuesto y que se han mostrado otras especies de aves diferentes al oro, pues jardín ha sido atractivo para la fotografía específicamente de aves, pero también de paisajes, de arquitectura. Y entonces ya digamos que es obligado para un tour, porque ahorita hay tours de fotografía, pues como extranjeros que vienen, no a observar, sino a fotografiar. Y no son exclusivamente fotógrafos profesionales, sino es gente que tiene la capacidad económica de tener un buen equipo y van en un tour con un fotógrafo profesional. Entonces, digamos que en Colombia la parada en jardín es obligatoria. ¿Por qué? Porque tenemos gallito de roca, o sea, es el sitio con mejores condiciones para fotografiar gallito de roca en el mundo, pues el gallito de roca andino. Bueno, todos queremos fotografiar el loro oreja amarillo, que es una especie súper rara, pues es un loro que pertenece a un género con una especie en el mundo que se consideró extinto. Y digamos que este es uno de los sitios donde se puede ver en Colombia. Y ahora esta señora Lucía, que no solamente tiene este tororoi, tiene otros tororois que son pájaros súper raros y colibríes fáciles de observar y fotografiar en beberos. Entonces, digamos que el jardín no es el sitio más visitado en Colombia para fotografía, pero está en la ruta y es un sitio ligado por algunas especies, por algunos fotógrafos, pues no solamente extranjeros, sino nacionales. Aquí vienen muchos fotógrafos paisas, pues, y del Valle, de Bogotá, a buscar esas especies. ¿De acuerdo con eso, Gabriel? Sí, totalmente. Cierto. Hay un boom en Jardín en este momento por la fotografía. Hay muchos chicos queriendo aprender, así como lo decía Pose. ¿Sabes de algo de ellos? ¿Se reúnen? He visto que hicieron una exposición hace muy poco tiempo, ¿no? Sí, sí. Pues el boom de la fotografía ha venido creciendo, pues, en Jardín exponencialmente. Es muy bacano porque son muchos jóvenes, pues, los que ahora tienen como hobby la fotografía, ¿cierto? Se consiguen un equipo básico y empiezan a salir, a documentar. Incluso algunos preguntan, vení, ¿cómo se llama esta especie de este pajarito? Que es que lo fotografié en tal parte, muy bacano. Entonces, el tema se ha vuelto muy interesante, pues, y justamente porque se están dando cuenta que Jardín es un lugar rico en naturaleza, ¿cierto? Tenemos demasiada diversidad. Entonces, el tema de la fotografía ha ido como evolucionando. Cada vez los muchachos, pues, que empiezan con una camarita básica, se van consiguiendo algo mejor. Esto les genera algo de ingresos también porque algunos venden sus fotografías. Hace poco nos reunimos como con 13 jóvenes, pues, de esos que están empezando en el tema de la fotografía. Hicimos una exposición que se llamó F13, donde mostrábamos, pues, no solo fotografías de naturaleza, sino también fotografías de retrato, fotografías de paisajes, incluso unos que se atrevieron un poco más a crear, pues, como algunos desnudos artísticos. Entonces, pues, el tema es muy variado. O sea, no solo se están dedicando aquí en Jardín a hacer la fotografía como tal de aves o de naturaleza, sino que también se van especializando fotografía de retrato. Algunos se dedican a hacer la fotografía, por ejemplo, de bodas, primeras comuniones, etcétera. Gabriel, muchas gracias. José Fernando, muchas gracias. Una última pregunta ahí para que me la contesten en máximo 10, 15 segundos. Esto ya se está acabando. El tiempo en video es demasiado rápido y esta tertulia se nos fue. Pero, Gabriel, ¿cuál es tu consejo para esos jóvenes que están comenzando en la fotografía y en la fotografía de aves? Bueno, el consejo principal es que experimenten. O sea, salgan, tomen bastantes fotos, aprendan a conocer sus equipos, lean, que es muy importante. Hay muchos tutoriales en YouTube que nos pueden ayudar, pues, como a mejorar las técnicas, como autoalimentación. Jorge, ¿y el tuyo? Gracias, Gabriel. Básicamente el mismo. O sea, no esperemos a tener el mejor equipo y a ir, pues, como al lugar más alejado. Simplemente experimentar alrededor. Igual como para observar aves. Es entrenar el oído y el ojo alrededor. Es el consejo. Pues, como probar con los recursos de más fácil acceso. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Gabriel, por acudir a esta invitación. Y, pues, hasta aquí llega nuestra cuarta tertulia en el Teatro Municipal de Jardín, con el apoyo y el esfuerzo de Confenalco Antioquia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Están muy bien. Saludos. Un buen día. Hasta la próxima. Buen día. Que estén bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Confenalco.